aquí ando en el río que está aquí qué bonito río bien caudeloso bueno ni muy caudeloso los ríos caudelosos los anchos como el río bravo me quiero meter pero si me ahogo a ver si me animo a meterme el río que está justamente aquí enfrente de la central de hecho yo voy a comprar el boleto para mañana salir para matamoros tamaulipas a trabajarle a la gente de matamoros tamaulipas de hecho tengo un pendiente que una señora no sé si supieron que tomó un día una señora que la señora esa me digo que ocupaba bastante mucho de la ayuda ya tiene las láminas tiene todo voy a trabajarla a ella el viernes voy a estar transmitiendo y subiendo los vídeos justamente de ahí de de lo que voy a trabajar la señora le voy a poner lo que es la lámina el cuarto de ella mide como 55 por 4 es lo que voy a estar subiendo aquí es la zona de mante está bueno aquí el recorrido en frente de la central camionera ahorita voy a checar para mañana ya lanzarán para matamoros y pues allá allá andaré subiendo los vídeos y ya posteriormente dos o tres semanas más ellos quiere a lo mejor a monterrey y así sucesivamente en diferentes estados de la república ahí vemos lo que es el río bien bonito hermoso de río y 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 ya no porque me aparto ahora sí a las entradas de autobuses a sacar el boleto para mañana y lanzarme para allá a trabajar a la raza matamorense central camionera de ciudad mante ya para mañana andar saliendo ciudad mante tamolipas la ciudad de las motos donde abundan muchas motos ayer matamaro no se escuchan muchas motos porque luego luego se llamaba moto que ya los atropellaron alguna cosa tiki ferretería aquí encontré algo que nada buscando que le hace falta a la hay una persona que donaron trabajando ahorita le hace falta esta cosa no sé cómo se llama aquí dice empaque de alta resistencia brinda frau algo así ese fue un pequeño vídeo que tomé de cuatro minutos saludos y bendiciones para todos espero que me diga es un vídeo de tal tal cosa yo lo hago con mucho gusto estoy para ayudar a toda la comunidad no solamente de matamoros de toda la república mexicana y si se puede más adelante el mundo tiene a lo mejor unos 150 mil 500 mil suscriptores o hasta un millón para que van guau y hay con lo que está ganando lo está pagando sus viáticos para andar en todas partes adiós